El otro día ya hablábamos de esta impresionante tarjeta gráfica, la mejor tarjeta gráfica del mercado, pero no sabíamos el precio. Nvidia ha anunciado que su nueva tarjeta gráfica, esa GeForce GTX Titan X, descrita por la propia compañía, repito, como la GPU más avanzada del mundo, tiene un precio, ojo, 999 dólares. Ese es el precio que tendremos que pagar por esta tarjeta gráfica que ya está a la venta, ya está disponible. Una tarjeta que fue presentada por primera vez en la GDC, donde dio muchísimo que hablar. Una tarjeta gráfica destinada, única y exclusivamente a todos los usuarios que quieran disfrutar de la experiencia de juego más avanzada en sus ordenadores. Los mejores gráficos los vais a tener con esta tarjeta, esta tarjeta de Nvidia. Bueno, ofrece un rendimiento de computación similar a lo que ya hemos visto en la GTX 980. Entre sus características incluye 3.072 núcleos CUDA, 12 GB de memoria GTDR5 funcionando a 7 GB por segundo y 8.000 millones de transistores. Además ofrece 6.600 GB de precisión única y 206 GB de doble precisión. En la pasada GDC se mostró este vídeo, el Unreal Engine 4 funcionando en esta tarjeta gráfica porque seguramente muchos de vosotros no entendáis las características de la tarjeta. Pero con ver estas imágenes y con deciros que esto ha sido renderizado a tiempo real con esta tarjeta gráfica, yo creo que con eso es suficiente. Estamos ante esa GeForce GTX Titan X, la tarjeta gráfica que más está dando que hablar durante los últimos días. Una tarjeta gráfica que ya está a la venta por 999 dólares. Prácticamente llega a los 1.000 dólares. Impresionante. Desde luego, ¿quién se va a gastar ese dinero en esta tarjeta gráfica? Desde luego, quien lo haga va a tener unos gráficos de Alucine en sus ordenadores.